La Procuraduría de Justicia concluyó las investigaciones en torno al caso del hombre hallado muerto en una cancha de fútbol rápido, ubicada frente al Consejo de Tutela, en los límites de la ciudad de Oaxaca y Santa Lucía del Camino. Personal de esa institución informó que la persona fallecida respondió al nombre de Procopio Sánchez, era profesor de educación física y tenía 65 años de edad. Después de practicar un estudio forense, la autoridad dijo que el hombre murió a causa de un paro cardíaco. Con información de MBM Televisión.